¡Ay, qué guapo! ¡Equipo Ja! ¡Contame qué es esto del equipo Ja! ¿Qué del equipo Ja? ¡Lailola! ¡Lailola! ¡Juan Antonio Muñoz! ¡Aquí está! ¡Juan Antonio Muñoz! ¡Aquí está! ¡Lailola! ¡Lailola! Un aplauso para Juan de Dios y su padre, el Papa. ¡Equipo Ja! ¡Lailola! Bueno, a ver, a ver. Son todos ustedes, Juan Muñoz y José y Juan Salazar. Nuestro canto de guerra, que cuando decimos Equipo Ja decimos... ¡Lailola! ¡Lailola! Equipo Ja, bienvenido. ¡Lailola! ¡Lailola! Estamos ahí ya con el Equipo Ja. ¡Lailola! ¡Lailola! Es por eso que he estado viendo durante estas últimas semanas esa misma camiseta. El Equipo Ja. ¡Lailola! ¡Lailola!